Bien, me presento, soy Jesús. Vamos a dar otra oportunidad más, para que vean que no miento y que me dan plantones ustedes 28 y mañana será el plantón número 29. Mañana día, miércoles 29 de abril a las 5 en la Armita del Colmenarejo. Repito, mañana, miércoles 29 de abril a las 5 en la Armita del Colmenarejo. A él les diré día, lugar y hora en el cual nos vamos a ir bajo coordenadas militares. Les diré día, lugar y hora. No lo voy a publicar por internet. Se oiré cara a cara a ustedes. Verán como mañana miércoles 29 de abril a las 5 no hay nadie otra vez de nuevo y es otro plantón. De acuerdo, y yo estoy luchando por salvar sus vidas, no por otra cosa ya, por salvar sus vidas. De acuerdo, porque el Ciega está en Delta 5. Entonces, mañana, miércoles 29 de abril a las 5 de la tarde en la Armita del Colmenarejo. Esto está pasando por acá azul. Si no están a las 5, pues miren, ya les dan por el culo. De acuerdo, porque llevo 28 intentos con ustedes y este sería el 29. intento. Lo estoy intentando todo por salvarles la vida. De acuerdo, este es el 29. intento, que será manipulado. Muy probablemente se ha manipulado también y no vaya nadie a las 5. Pero yo me he tirado en la Armita esperando a las 5 y a las 6 y a las 7 que he quedado con ustedes ya en varias ocasiones. Entonces, espero que está vendome de plantón. Miércoles 29 de abril a las 5 en la Armita del Colmenarejo. Es por salvarles y salvarles la vida. Me podrán hacer todas las preguntas que quieran. Pero miércoles 29 de abril a las 5 en la Armita del Colmenarejo. El juicio final va a llegar, quieran o no quieran. De acuerdo, va a llegar y se va a dar el juicio final, lo cual ya ha sido predecido por los aztecas, los mayas, incluso la Biblia y otros libros religiosos. Bien, pues mañana miércoles 29 de abril a las 5 en la Armita del Colmenarejo. Espero que estén y tienen que estar con las luces dadas para saber yo que son las elegidas y los elegidos. De acuerdo, más no puedo hacer. De acuerdo, más por ustedes no puedo hacer. Llevo 29 intentos de salvarles la vida. Mañana miércoles 29 de abril a las 5 en la Armita del Colmenarejo. Creo que me he expresado clara y correctamente. Ahí les diré día, lugar y hora en el cual nos vamos a ir. Esto no es ningún juego. Aunque parece un juego, es un juego mortal. De acuerdo, para la Tierra. Para la Tierra es mortal. Para las elegidas y elegidos se salvan. Y no sé cómo dar más oportunidades. De acuerdo, mañana miércoles 29 de abril a las 5 en la Armita del Colmenarejo. Creo que me he expresado clara y correctamente. De acuerdo. Si no están allá ustedes, porque yo ya no pienso seguir luchando más. Así que mañana miércoles 29 de abril a las 5 en la Armita del Colmenarejo. Ahí las y les esperaré. Gracias Jesús. Una 29ª oportunidad. Para que vean que no me mojo, ¿eh? Me mojo bastante por ustedes. 29ª oportunidad. Mañana miércoles 29 de abril a las 5 en la Armita del Colmenarejo. Muchas gracias. Se despide Jesús. Jesús, Jesucristo y el sicario de Dios, que es lo que me han convertido algunas a algunos. Gracias. 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 Gracias.